Hola chicos, bienvenidos a otro tutorial. No sé ni qué número de tutoriales, pero bueno, es igual. Van a aprender a, o si ya lo saben van a mejorar, cómo hacer crown flip. Buny hop crown flip, o kick flip en inglés. Este truco que es hacer un buny hop y en el aire girar las bielas y caer de nuevo en los pedales. Sería como un back flip con las bielas. Como ya dije, el crown flip es un giro de bielas en el aire. Es decir, cuando haces un buny hop o estás saltando, salís de un despegue, de un quarter, de una rampa, lo que fuese. Es girar las bielas para atrás. Es decir, si echas el pie izquierdo delante, así, saltas y giras hacia atrás las bielas y vuelvas a caer. Es un truco bastante sencillo, no lleva mucho tiempo aprenderlo, la verdad. No te puede llevar creo que ni un día entero. Si le das mucha caña, lo puedes sacar facilísimo. Ahora les voy a enseñar bien bien cómo hacerlo. Algunos pequeños tips o... Sí, más que nada tips para empezar a hacerlo o tener intuición de cómo hacerlo. Por ejemplo, es sin hacer buny, por ejemplo. O sea, poner en posición la postura de tus bielas. Es decir, si montas con el pie izquierdo adelante, así. O si montas con el derecho adelante, así. Y subir un poco la biela derecha, en tu caso, si montas con pie derecho. Y hacer el movimiento este, como con el pie bajarlo un poco y con esta hacia atrás. Entonces, golpeas, haces como una patada atrás y vuelve. Para que tengas noción más o menos. De todas formas, esta es la teoría. Ahora lo ves pecar bien en la práctica, paso por paso y ya está. Pero en sí es eso. No tiene mucha complicación. Lo importante es saber con qué pies usas tu posición y saber tirarlo. Es decir, si vas con el pie izquierdo adelante, el que lanza hacia atrás es el pie izquierdo. Empuja la biela hacia atrás, o el pedal, para que gire la biela. Y si vas al contrario y con el pie derecho adelante, el que empuja es el pie derecho hacia atrás. De todas formas, hay gente, como en mi caso, que por eso lo quiero explicar un poco detalladamente. Yo monto con el pie izquierdo adelante, ¿vale? O sea, así. Si lo ven desde esta posición, así. Pie izquierdo adelante, pie atrás. Pues cuando yo aprendí grand flip, no me salía de esta postura. Así que probé a hacerlo por pieza switch a cambio. Es decir, el pie derecho adelante y el pie que llevaba, en teoría, derecho, lo ponía atrás. Entonces, lo aprendí a switch. Así me iba mejor y entonces aprendí grand flip switch. Es decir, con el pie derecho adelante, lo tiraba y caía. Pero bueno, eso ya es cada uno. Y desde mi punto de vista, recomiendo aprenderlo directamente con el pie que llevas normalmente, con tu postura inicial. Estás con el pie izquierdo adelante, aprenderlo de esa forma. O así, o viceversa. Estás con el pie derecho adelante de esa postura. Porque cuando quieras hacer 180, no vas a tener que hacer, por ejemplo, 180 oppo. Para que te quede correcto. O cuando quieras hacer fake y grand flip, que te quede en tu buena posición. O cuando quieras hacer half cap grand flip, por ejemplo. Y muchas variaciones más. 360. Así que esa es la teoría. Ahora pasamos a la práctica. Para hacer grand flip, como ya había hecho antes en la teoría. Lo fundamental es saber con qué pie llevas adelante. A ver. Si tú montas así, con el pie izquierdo adelante como yo. Tac, tac. Pues el grand flip sería así. ¿Vale? Y sería al revés. Con el pie derecho adelante, sería al revés. Es decir, pie izquierdo adelante, adelante, pie izquierdo, gira hacia atrás. Pie derecho, adelante, gira hacia atrás. Vale. Eso para tenerlo en cuenta. Es fundamental, pero a la vez no tanto. Porque yo monto con el pie así. Pero el pie izquierdo adelante. Pero el grand flip lo aprendí en el switch, como ya dije antes. Entonces, puede ser fundamental y puede ser que no. Los puntos, por qué era fundamental y por qué no, lo dije en la teoría. Así que no lo voy a volver a repetir. Una de las claves para el grand flip, yo creo, que es cuando el momento de tirarlo y ya practicar, como dije antes, afuera de la bici. Es decir, hacer este movimiento. Afuera de la bici. Tac, tac, tac. Vale. Una de las claves para mí cuando el momento de tirar el grand flip es subir una de las bielas. Subir la que llevo adelante más. Para que cuando lo vaya a hacer el bunny, este pie, o sea, la punta del pie, esta parte, se encaje aquí y pueda hacer la fuerza necesaria para tirarlo atrás. En cambio, si tú lo tiras recto, así, verás que te van a hacer esto los pies. Y no vas a lanzar nada. Literal. Así que, esto es algo muy importante a tener en cuenta. La biela más arriba que la otra. Y ya está. Y volverlo es una tontería. Es el tiempo que estás girando en el aire. Lo único que tienes que hacer es mirar los pedales o las bielas. Y cuando vas a girar, los pies. Y ya está. Ahora, para que te ayude a, por ejemplo, a calar el grand flip, los pedales o los pies. Te recomiendo que aprendas, no sé, no foot, por ejemplo. Sacar los dos pies y volverlos. Porque al fin y al cabo el movimiento es el mismo. Solo que estás patiando. O sea, una patada hacia atrás en las bielas para que giren. Pero el resto es lo mismo. Los pies los tienen en el aire. O sea que es igual que caer a un no foot, ¿no? O sea que eso, más que nada. O sea, no tiene mucha complicación el canal flip, la verdad. Ahora le dejo un pequeño clip que va a grabar Alexis con el ojo de pez. Y ya está. No hay más. Así que eso es todo. Gracias. Y bueno, este fue el tutorial de cómo hacer grand flip. Espero que les sirva. Lo pueden aprender. O sea, ya lo saben, lo puedan mejorar o aprender a dominar siempre. Y aplicarlo en muchos spots. Y es un truco demasiado divertido, la verdad. A mí me gusta. Pero no lo suelo tirar mucho. Pero a mí me gusta. Así que eso es todo. Espero que les guste. Lo disfruten mucho. Compártanme si les gustó y tal. Y quería hacer un punto aparte y explicar algunas cosillas que... Bueno, algunas políticas que he estado usando YouTube ahora o últimamente. A ver. La situación es esta. Yo tengo ahora mismo, hasta el día de la fecha de hoy que voy a subir el vídeo. Tengo 847 suscriptores, si no me equivoco. La política de YouTube ahora es que si no tienes mil suscriptores. No te dejan monetizar tu cuenta con AdSense. Y la verdad que es como el programa de Partner, ¿no? Y está guay esto. Porque el programa de Partner es como que te ayuda a motivarte más a subir vídeos. Porque sabes que te van a dejar un poquito de lana, ¿no? O sea, es como invertir tu tiempo en YouTube y a la vez que te están pagando. Es decir, lo inviertes bien y no lo inviertes al divino botón o porque no te gusta. Entonces, bueno. Bueno, también hay youtubers y gente que hace vídeos, como mi caso, a mí particularmente. A ver. Me gusta hacer vídeos para YouTube porque me gusta enseñar el contenido que hago, la verdad. Y no sé, me gusta compartir lo que sale de mi cabeza. Entonces, eso por una parte. Pero también está buena la parte de que YouTube te gratifique por desperdiciar. O sea, no desperdiciar, pero invertir tu tiempo en la plataforma, ¿verdad? Entonces, está guay que puedas seguir con AdSense. Y para esto me faltan menos de 200 suscriptores para llegar. Así que si no estás suscripto, te pido por favor que si te gusta mi contenido, que te suscribas. Sería algo genial para mí. Y una forma de gratificar mi tiempo que estoy invirtiendo en hacer los videos. Eso. Si te gustó y realmente te gustó, realmente te gustó, le puedes dejar un like para saber que te gustó guay. Y si no te gustó, pues el dislike también se lo voy a dejar. O sea, se acepta igual. Y eso. Y nada más. Si me compartan el vídeo también estaría genial. Así lo ve más gente y aprende más gente que ustedes, ¿no? Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial o vídeo y ya está. Chao. Chao.